Ahora vamos a instalar este fixture de pruebas de extensión .pff, vamos a hacer doble clic, profile instalado exitosamente, abrió el fixture creator, cerramos, ya tendríamos este fixture instalado. Vamos a buscar en la base de datos de Freestyler si está este fixture, vamos acá, setup add barra remove fixtures, buscamos acá Dario Freige, doble clic, tenemos esto que dice test 16 canales con este simbolito como si fuera un dimmer pack. Bueno, acá presionan esta flechita entonces para agregar el fixture en su tablita, digamos, agregarlo en Freestyler, presionan, número de fixtures agregar, tenemos un solo equipo, así que lo dejamos en 1, ponemos add. Este primer número que ven a la izquierda, este 1, es el universo de MX, Freestyler puede trabajar hasta con dos universos, cada universo sería una interfaz, básicamente podría ser una interfaz de dos universos, entonces ese primer número es el universo, siempre debería ser 1 por lo general. El segundo número, este 1 que está después de estos dos puntos, es la dirección de MX en la que tiene que estar este equipo configurado, sería esto que muestra acá abajo, start address, la dirección de inicio, sería la traducción quizás, entonces este 1 quiere decir que a este equipo lo tenemos que configurar en el canal de trabajo 1, que sería el 001, si vamos a ser más precisos, ponemos cerrar, ponemos close, tienen que ver en su equipo cómo poner el modo de MX, para que su equipo responda a la salida de MX de la interfaz, bien, nuestro equipo tenía que estar en el canal 1, que acá abajo dice start address 1, entonces esto tenemos que llevarlo a 1, y acá presionamos enter, para que grabe este cambio, vamos a dar vuelta esto, tienen que seleccionar el equipo, pasan el mouse por acá, y se les abre este panel de canales, se llama así, y acá, en este fixture en particular, tenemos todos estos canales numerados, 1, 2, 3, 4, hasta el 16, entonces acá lo que tienen que hacer ustedes es mover canales, y ver que el equipo haga algo, este es el dimmer general en este equipo, lo voy a dejar bajo para no quemar estos LEDs, ya que no tiene cooler, y acá, como ven, el canal 2 controla el rojo, el canal 3, el verde, esto ya lo mostré en otros videos, la gente que me sigue debe estar aburrida viendo esto, el 4 es el azul, bueno, podemos hacer una mezcla, que tendríamos un magenta, me está matando la cámara, ¿no? En el 5 tenemos flasheo, ¿sí? que mientras más subimos, lo hace más rápido, y en el 6 tenemos estos programas automáticos, que me pisan las otras cosas, acá la velocidad del programa automático, bueno, en fin, ustedes, aunque no sepan qué hace su equipo, tienen que ir moviendo canales, y en algún momento el equipo va a hacer algo, en los cabezales lo más fácil es encontrar el pan y el tilt, puede estar en el 1 y en el 2, puede estar en el 10 y en el 12, depende del cabezal, pero ya ven que su equipo hace algo, pueden tener esta mala suerte de que muevan un montón de canales y no haga nada, porque están moviendo canales que, si no hay otro activo, no pasa nada, tienen que ir moviendo, 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 hasta que en algún momento haga algo el equipo, puede ser eso, como les digo, por ejemplo, acá el 2, 3 y 4 dependen del 1, entonces si yo no muevo el 1, el 2, 3 y 4 no hacen nada, que superar mejor al mismo, No pasa nada, entonces ya se pide esto. ¡Gracias!